Hacer una candela Algunas son cantos y a veces presagios de malas noticias Hay que tendrá ya este pueblo gitano Que rante y siempre canta y sueña Quien le dio en la palma de la mano Y tu destino, quien seguirá la estrella Una que alumbra la tierra, la monta y el agua que Lola dio bebe Y el pueblo se cansa, lojita no duerme Cuentan que la luna se puso a fe, la sabiújita no que ella quiere Y juro venganse, venganse de muerte Busaron ríos, mares y desiertos Los cielos le fueron por techo y cabaña Nos regimos por el mozalete Más pura que el viento Y antiguo aquel alba Ahí, ahí, el alba Me gusta la sonrisa de este pueblo Yo soy gitano, soy gananero Mi pueblo es de las mejores ganan También ven las mejores del mundo entero Me gusta la sonrisa de este pueblo Yo soy gitano, soy gananero Y tú eres de las mejores ganan También ven las mejores del mundo entero Me gusta la sonrisa de este pueblo Yo soy gitano, soy gananero Y tú eres de las mejores ganan También ven las mejores del mundo entero Y tú eres de las mejores del mundo entero Me gusta la sonrisa de este pueblo Yo soy gitano, soy gananero Y tú eres de las mejores ganan También ven las mejores del mundo entero Y tú eres de las mejores ganan Gracias.